Nos encanta que sigan apoyando la programación de Telecentro Canal 13 y sobre todo esta primera emisión de Noticentro. Seguimos de inmediato con las informaciones y escuchen esto. Llueven las quejas de residentes y ambientalistas de Jarabacoa ante la tala y quema indiscriminada en la ciénaga de Manabao, de cientos de pinos centenarios en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Armando Bermúdez, donde comienza el Pico Duarte. Nuestro compañero Junior Trinidad preparó la siguiente historia. La ciénaga de Manabao es una comunidad ubicada en la zona céntrica de la cordillera central, pertenece al municipio de Jarabacoa, provincia de La Vega. Conocida por los amantes del turismo de montaña como la zona más idónea y especial para acceder a la parte más alta de las Antillas, es este el Pico Duarte, con 3.098 metros de altura sobre el nivel del mar. Pero una problemática afecta directamente a esta comunidad. Es la tala indiscriminada de árboles que se lleva a cabo en decenas de tareas de tierra para posteriormente realizar el cultivo de Tayota. Lo que está pasando con la deforestación en la zona de Manabao, para el cultivo casi específicamente de Tayotas, y en algunos casos de invernaderos, es preocupante. Preocupante por dos razones. Es preocupante por el nivel de pendiente que existe en muchos de esos lugares, una pendiente que sobrepasan el 100%, es decir, más de 90 grados de ángulo. Y otra es que están muy próximas al río. En muchos casos violando los 300 metros, se supone que deben quedar el margen, los 30 metros, perdón, que deben quedar el margen del río. Y la tala de árboles especialmente de pino criollo está prohibida por la ley 6400 de medio ambiente. Aparte de todo eso, no sé si recuerdas que hicimos una marcha aquí en el municipio de Jarabacoa, y luego de esa marcha, pues existe una resolución en la alcaldía local, donde prohíbe el corte de pino criollo por 10 años aquí en nuestro municipio de Jarabacoa. La producción de Tayota y de otros rubros, pero sobre todo de Tayota, está afectando incluso el área de amortiguamiento del área protegida del Parque Nacional Armando Bermúdez. Y es una situación que se ha tratado en muchas ocasiones, pero a la que los incumbentes del Ministerio de Medio Ambiente, sobre todo, no le han prestado atención. Para el ambientalista Euren Cueva, lo que se está cometiendo en este lugar es un crimen, pues esta es la zona de amortiguamiento del Parque Nacional José Armando Bermúdez, justo donde se encuentra el Pico Duarte. ¿Cómo es posible que al pie del Pico Duarte, un área protegida, estén talando árboles centenarios para sembrar Tayota? Eso solo se ve en este país. Esas personas tienen que ser conducidas a la acción de la justicia. Sin agua nadie puede vivir, y nos están llevando el agua en camiones. Porque, le digo en camiones, porque a cada rato uno ve que un camión le pide. Otra problemática es que a escasos metros de donde se está cometiendo el crimen ecológico, atraviesa el principal y más caudaloso río del país, el Yaque del Norte. Pero es preocupante la tala de árboles próximas a los ríos, principalmente a la zona de Marabajo. Ahí hay una violación que se ha estado cometiendo desde hace muchísimo tiempo de la norma, que establece la protección de los 30 metros de la franja de la fuente hidrográfica a ambos lados. Cientos de troncos de pinos centenarios de diferentes especies han sido talados, algunos de ellos incendiados. Yo pienso que eso debe ser castigado doblemente, doblemente, porque hablarse de que se está cortando árboles, y así es, se está cortando árboles, al pie del pico Duarte, se está cometiendo un crimen. Nosotros tenemos un conjunto de leyes que lo que requieren es de aplicación efectiva de esas leyes. ¿Para qué sirven los árboles? Para la vida, los árboles son los que te garantizan el agua, y sin agua no hay vida. Los árboles son los que te garantizan aire limpio, oxígeno, pero te absorben el dióxido de carbono. Mientras las autoridades de medio ambiente se hacen de la vista gorda, desaprensivos destruyen nuestros bosques para sacar provecho económico a la venta de productos agrícolas. Una situación similar ocurre en la comunidad Atillo Palma, en la sierra septentional entre Monte Cristi y Puerto Plata, donde miles de árboles han sido talados y los troncos quemados, sin que las autoridades encuentren un responsable sobre este horrendo crimen. Para Noticentro, Junior Trinidad. Bueno, ojalá que el crimen se detenga esta práctica lesiva contra el medio ambiente. Mientras tanto, cambiamos de tema, y es que las investigaciones sobre otros casos de supuestos actos de corrupción no se detienen, asegura Carlos Pimentel, director de Compras y Contrataciones Públicas, quien garantizó que volverá a la Procuraduría si hay indicios de vulneración del erario público. Claro que sí, sigue los procesos de investigación, nunca se detienen, porque las contrataciones públicas fue una modalidad de enriquecimiento sin causa. Desde la Dirección de Compras y Contrataciones, seguimos trabajando de acuerdo a nuestras funciones, a nuestras competencias, y todos los casos que identifiquemos indicios de tipo penal serán entregados a la Procuraduría General de la República y volveremos a ella tantas veces como sea necesario. Pimentel dijo que la lista de funcionarios suspendidos como proveedores del Estado crece cada día, una práctica que buscan sea controlada en este gobierno. Y bueno, pasamos al plano económico. A 10 días para la celebración de la Noche Buena, comerciantes del Distrito Nacional aseguran que en comparación con los años anteriores, las ventas de temporada se mantienen tímidas y esperan comiencen a activarse a partir de esta semana. Nuestra compañera Giseth Bueno nos amplía en la siguiente historia. Tradicionalmente las ventas de diciembre se dinamizan desde el día 15. Distribuidores de alimentos señalan la situación excepcional que impera en el país por la pandemia e influye en las bajas ventas. En cambio en la arteria comercial de la avenida Duarte Esquina París se incrementa el flujo de compradores y buhoneros califica las ventas positivamente. Hay que josearlo, hay que josearlo. Está un poquito mejor entre dos. Ha mejorado la venta. Sí, lo pasó. Desde este fin de semana empezó a circular en el país el bono de 1.500 pesos que distribuye el gobierno en sustitución de las cajas navideñas, recursos que según empresarios beneficiarían la economía. Pero los pequeños comerciantes señalan deberán competir con las grandes cadenas. Además los detallistas piden al gobierno una línea de crédito a través de las entidades financieras del Estado con el objetivo de importar productos mediante los permisos del Ministerio de Agricultura. Para Noticentro, Giseth Bueno. Cambiamos nuevamente de tema tras la orden del Intrans a la empresa Uber para que suspenda sus operaciones en terminales aeroportuarias. La competencia con otras compañías, estos se niegan a atacar, a acatar la medida. Tenemos en el tema en cobertura con Ramón Peguero y Deyanira Carpio. Adelante. Gracias, buenas tardes. Invadidos por los taxis de Uber, dicen sentirse los taxistas que brindan servicios en el aeropuerto internacional. José Francisco Peña Gómez. El pasajero se va donde lo lleva un mal rato. Nosotros tenemos una situación bien fuerte con ellos y aquí mismo no tenemos el apoyo de ninguna autoridad. Califican como positivo la advertencia que hacen las autoridades a los taxistas de Uber que realicen sus operaciones fuera de las inmediaciones de los aeropuertos, ya que aseguran la imagen de estos no corresponde con el protocolo que se debe cumplir. El gobierno no puede permitir que un Uber o un taxi cualquiera venga a recibir un pasajero que nunca ha venido al país con pantalones cortos en chancleta y mal vestido. Cuando pasa cualquier problema no dicen cogí un taxi, sea un Uber o sea un taxi informal. Dicen cogí un taxi del aeropuerto. Los enfrentamientos de ayer entre taxistas de la zona turística de Punta Cana retumbaron en el Ministerio de Trabajo. ¿Es ese conductor, por ejemplo, de esa plataforma un trabajador de la plataforma o es un microempresario? ¿Tiene actividades de subordinación hacia la plataforma o no la tiene? Esas son las discusiones jurídicas que se han estado llevando en diferentes jurisdicciones. Tratamos de hablar con taxistas de Uber quienes brindan servicios a los usuarios a través de la plataforma digital, pero no fue posible. Ahora doy paso hasta la Altagracia con mi compañera de Yanira Carpio, quien tiene otros detalles sobre este tema. Adelante. Muchas gracias, Ramón. Buenas tardes. Los conductores de Uber han indicado que seguirán prestando servicios en la zona turística. Esto pese al comunicado emitido por el Intran. Pero mi pregunta es, ¿y qué el Intran piensa hacer con esa gente, los piratas que están allá adentro en el aeropuerto junto con ellos? ¿Qué ellos piensan hacer con ellos? Porque ellos están menos registrados que nosotros, porque aunque sea nosotros estamos registrados en una plataforma donde tienen todos nuestros datos. Le agradecemos al Intran por tomar esa decisión de mandar a paralizar lo que es la función de Uber en Bávaro. Mientras que taxistas regulados y el sindicalista Manolo Ramírez Pupilo felicitan a la institución reguladora del tránsito y el transporte por la decisión. Y felicitamos al Intran por la decisión que ha tomado de negarle a la gente de Uber trabajar en la zona de Bávaro Punta Cana. Por el momento es toda la información que tengo desde Higüey, Provincial, para el grupo de medios telemicro de Yanira Carpio. Y bueno, ha llegado la hora de las internacionales y es que este lunes se celebrará la votación del Colegio Electoral de Estados Unidos que nombrará al próximo presidente y vicepresidente de ese país. En directo nuestra compañera Ruth Castillo con los detalles. Buenas tardes, Patricia. De los 50 estados que ya han certificado los resultados de los comicios presidenciales que anticipan a Joe Biden como el 46º presidente de los Estados Unidos. Pero esta votación del Colegio Electoral hará que el resultado sea oficial. En caso de que en los Estados Unidos ratifiquen la victoria de Biden, el político demócrata prestará juramento al cargo el 20 de enero según anticipó su portavoz Mike Quinn. El Colegio Electoral de los Estados Unidos es un órgano compuesto por los electores ganadores de cada estado quienes en una sola votación deciden quién será el siguiente presidente del país. Y hablando de los Estados Unidos, este lunes inició la campaña de vacunación contra el coronavirus que asoló al país con un saldo de cientos de miles de muertes. El laboratorio Pfizer, asociado con la alemana BioNTech, obtuvo la autorización de emergencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos del país norteamericano. Y Edgardo del Villar, conocido presentador de la cadena Telemundo, murió a los 50 años luego de una larga lucha contra el cáncer de cerebro, por lo cual tuvo que ser operado de acuerdo a lo anunciado por la propia cadena en sus redes sociales. Pasamos a Venezuela, pues el presidente Nicolás Maduro anunció este domingo la suspensión de los vuelos desde y hacia Panamá, además de la República Dominicana, en una medida que busca contener los casos del nuevo coronavirus en el país. Han venido muchos casos de los vuelos desde el exterior, por eso restringimos esos vuelos y solamente los mantenemos abiertos para México, Bolivia y Turquía. Así lo sostuvo el mandatario a referirse a un crecimiento de los casos del COVID-19 en ciertas zonas a expensas de los casos importados. Y para finalizar, el juez del Tribunal Supremo de Brasil, Ricardo Lewandowski, fijó este domingo un plazo de 48 horas para que la administración de Jair Bolsonaro informe del calendario oficial de vacunación contra el coronavirus, mientras el país sudamericano acumula más de 181 mil fallecidos por la pandemia. El conflicto entre el Poder Judicial y el Ejecutivo se originó cuando el gobierno presentó su plan el último viernes, cuando se contemplaban vacunas para 51 millones de personas que integraban los grupos en riesgos. De esta manera finalizo mi recorrido internacional de hoy. Que tengan una feliz tarde. Muchísimas gracias Ruth Castillo. Además de lo bella que estás, seguimos en el plano internacional y damos paso de inmediato al reporte de Ramón Mercedes con otras informaciones que acontecen en la ciudad de Nueva York. Gracias. Una poderosa tormenta de nieve, considerada una de las más grandes en los últimos años, podría golpear al estado de Nueva York y zona aledañas el próximo miércoles en horas de la tarde, pronosticó The Water Channel. En otra información, un hombre, presuntamente dominicano, con dos pistolas, un bulto que contenía gasolina en un envase, cuerda, alambre, cuchillos, una biblia, cinta adhesiva plástica y portaba una gorra y una mascarilla con la bandera de la República Dominicana, subió la tarde de este domingo a lo último de las escalinatas que se encuentran al frente de la Catedral de San Juan el Divino, ubicada en la avenida Amsterdam con la calle 112 en el Alto Manhattan, donde se celebraba un concierto navideño y empezó a disparar hacia el aire, creando el caos entre los presentes, informó la policía. Fue acribillado de varios balazos por agentes policiales, informando desde Nueva York, Ramón Mercedes. Puede ampliar estas informaciones en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook. Además, puede visitar nuestro canal en YouTube. Recuerde el teléfono de nuestra redacción, 829-254-2238. Tras la pausa, entérese cuántos nuevos técnicos fueron graduados hoy por la Escuela Vocacional de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.